Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, de 9.42, Rafael Martínez, gusto en saludarte, Rafael. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que en verdad está pasando con Vicente Fernández, Rafael? Bueno, lo que... Tan grave, porque dicen está grave, pero estable. ¿Qué significa eso? ¿Qué sabes? Lo cierto es que hay una gran incertidumbre, porque después de que se cayó en su recámara y se golpeó en el buro y se fracturó unas vértebras cervicales, tuvo que ser internado, lo operaron. Su hijo Vicente Fernández tuvo algunas declaraciones en donde reflejaba cierto optimismo de que pudiera evolucionar. Sin embargo, al paso de las horas, pues, ha crecido la incertidumbre, falta de información y el pensamiento general es que hay algo que no quieren decir, ¿no? Vicente dice que su padre está semiserado, que está apoyado por un respirador artificial, aunque está consciente de alguna manera. Y lo cierto es que toda su familia y sus nietos, su esposa, están ya junto a él esperando, pues, que evolucione positivamente. Alejandro Fernández tuvo que regresar desde Europa de emergencia. Si quieren, podemos escuchar un audio que tenemos de Vicente Fernández y Junior con algunas declaraciones y podemos comentar más de esto. Adelante, por favor, si lo tienen. Estamos contentos por cómo ha ido avanzando. De la cambio, ¿qué tan preocupado estás? De la chingada. Como todos los que están aquí, como todo su público y como toda la familia. Estamos preocupados. Estamos preocupados todos y estamos viniendo conforme nos van indicando que podemos venir. Mucha fe y muchas gracias a todos los medios, a todas las redes, a todos ustedes que están aquí ahorita y a todo el público que siempre lo ha tenido. Perdón, perdón por hacer esta pregunta, pero en redes sociales, en Wikipedia, para ser exacto, han puesto que tu papá ha fallecido. ¿Qué le puedes decir a esas redes sociales, a esos usuarios que pusieron esto? Que hagan la tarea y que den noticias claras. Estamos todos ustedes, los medios, por esas noticias se descompone a los buenos reporteros y a los buenos televisoras y a los buenos medios, se descompone causa de esas noticias. No somos los únicos que lo han vivido ni que lo están viviendo y que gracias a ellos se toma una mala interpretación de los buenos reporteros y de la gente que tiene buena fe. Pido oraciones de todos ustedes y del público. No sabemos todavía, tiene que evolucionar las cosas. Estamos unidos y estamos todos juntos, igual como están todos ustedes haciendo su trabajo. Y ustedes tienen el cariño para mi padre, como nosotros, como familia. Y se los agradecemos mucho. Gracias. No me van a dejar entrar, yo tengo un horario fijo. Gracias, Vicente. No me van a dejar entrar. Tú estás muy bien, te vemos muy bien. Rafael. Lo cierto es que no han aclarado nada. Hay versiones desde que podría quedar en estado vegetativo, inclusive con desenlaces fatales. Y nadie sabe qué está pasando con Vicente Fernández. Se habla de que si se recupera, podría entrar en una etapa de rehabilitación. Lo cierto es que él, que es la más grande figura actualmente de la canción popular, está en una grave situación de salud. Ha tenido episodios muy graves de salud a lo largo de años. Tuvo tumores en el hígado, le detectaron cáncer de próstata, etcétera. Pero yo creo que este es el problema más grave que ha enfrentado en su vida, ¿no? De salud, Ciro. Bueno, pues seguimos en el tema, porque es ni más ni menos que Vicente Fernández. Sí, esperemos que evolucione positivamente. Y nada de claridad informativa. No, no la hay. Está internado en un hospital en Guadalajara. Pero los hijos han ido perdiendo, digamos, el tono positivo conforme han pasado las horas. Esperemos que sí haya alguna mejoría, Ciro. Gracias, Rafael. Gracias, Ciro. Gracias, gracias a Rafael Martínez. Cambio de tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.